hola qué tal mis amigos cómo están muchas gracias por estar aquí en la suculenta casa verde hoy vamos a estar trasplantando algunas plantas que estuve comprando y bueno pues ya desocupé lo que son mis dos macetas donde teníamos bueno tres macetas donde teníamos los tulipanes recuerdan esos tulipanes muy preciosos bueno pues ya los estuve sacando de estas macetas ya los voy a guardar los estoy dejando secar un poco y bueno pues ahora vamos a colocar esas otras plantas para que ahora nos deleiten verdad así de que bueno vamos a comenzar bienvenidos y bueno pues vamos a prepararnos vamos a ponernos en modo chachacienta y pues vamos a trabajar aquí vamos a estar colocando primeramente esta dracaena es una planta que requiere pues luz parcial es que miren ya le salieron por acá las raíces hay que quitarle aquí que esta planta es de crecimiento medio son dos miren si yo quiero puedo quitar otra y la planta en otro lugar yo creo que si voy a hacer eso voy a separar para colocar esta en otro lugar porque está muy preciosa esta planta y como voy a colocar más plantas aquí pues lo ideal también es esto que la separe miren es muy fácil de separar realmente ni siquiera estaba unida a nada vamos a dejarla más grande para colocarla aquí y esta la vamos a buscar acá mientras en su recipiente ella es una planta que como les decía de sol parcial o semi sombra verdad entonces a ella la vamos a tener aquí en este lugar donde pues realmente no no le da mucho el sol la va a proteger suficiente del sol este lugar y creo que ella va a estar muy feliz aquí muchos bulbos wow he hecho muchos bulbos miren además según yo ya había sacado todos pero abajo hay un montón no sé por qué bueno pues se va a sembrar lo que se pueda sembrar ok como les decía vamos a colocar aquí este otro tan grande muy creo que me voy a poder bien bueno acá anda acá anda una una voluntaria a esa para allá acá anda otra es que es mi compost hay muchas miren y un montón de bulbos válgame yo pensé que ya los habían sacado todos los dedos que está vamos a poner aquí pues realmente ella no tolera el frío ella no tolera el frío en esta otra está le vamos a quitar esto aquí le vamos a quitar la parte de arriba porque tiene como como una aplasta dura como que no como que no las dejan que esto les entre bien el agua y yo siento que por eso a veces las plantitas se mueren también le voy a estar quitando esto de acá para que pueda absorber bien el agua porque luego parece como si se marchitan porque como si uno no les pusiera agua que pasa aquí que pasa acá anda otra voluntaria vaya para allá le vamos a dejar el nombre aquí pero se lo voy a mostrar antes otro que vamos a colocar aquí va a ser este coleos este si se fijan es un color pues muy muy claro es un color muy vibrante así es de que este me gusta para ponerlo en la parte de acá porque en la parte de acá porque en este lado hay hay más como oscuridad y lo que quiero es que la planta brille 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 porque ella es hermosa y ella es un punto focal va a ser la entrada digamos aquí a nuestras escaleras entonces yo quiero que mi pues mis plantas se vean regias y se me figura que este color este color así pues limoncito con estas motas que ven aquí estas manchas color fuchsia con color guinda que son preciosas en verdad pues la verdad a mí me gusta como se ve en este lado y pues ya están muy grandes las raíces de ella esta hermosa planta de este hermoso coleos y ya saben que yo acostumbro a quitarle lo que es la parte de abajo le vamos a quitar un poco de la parte de arriba porque se hace como les digo con una plasta y eso impide yo creo que es como las raíces de ella entonces eso impide como que le entre bien la humedad a mí me ha dado buen resultado hacer las plantas así sembrarlas de esa manera vamos a dar vueltas cita para yo poder acoplarme a este lugar así miren más bulbos no los quiero dejar ahí porque igual no se van a dar si están muy a la superficie vamos a ponerla aquí vamos a ponerla aquí y le rellenamos su nombre o si alguien quiere saber este nombre o ustedes no lo recuerdan como yo miren ven que le da esa profundidad vamos a colocarle otro que también le va a estar dando un hermoso toque de color y es este otro coleos este se llama Ocean Drive miren que preciosura vean estas hermosas hojas tienen como un color amarillo en la orilla ay no es una preciosura a mí me han encantado los coleos el año pasado comentábamos que pues según los coleos son de sombra o de semisombra pero vean que yo los estuve acostumbrando a colocarlos en pleno sol amigas mis corazones mis corazones así que pues así es como yo las acostumbré las plantitas y así se dieron hermosas ellas si ustedes me siguen verdad recordarán ese ese video donde estuve compartiendo como ellas a pesar de que están en el sol pues se dieron estupendamente esto se nos se nos zafó de aquí bueno la zafé porque nadie se nos la zafé pero ahorita la vamos a volver a colocar porque es otra cosa de lo que me encanta de ella que prende fácilmente es una planta que no batallamos con ellas ellas de volada de volada vuelven a prender y de hecho quisiera ponerla en otro lugar yo creo que la voy a colocar en otro lugar aprovechando que ya está aquí sueltecita ahora vamos a colocar este otro coleos este otro coleos supuestamente este es perene yo la verdad tengo mis dudas bueno aunque dice que se llama inferno oh wow es la primera vez que sé que se llama así inferno bueno pues le quedaremos que es un inferno tal vez por eso va a durar es una planta perene miren aquí está la primera vez que sé que esto pues sea perene no sé no la verdad no sé no sabía que esto pudiera hacer de esta manera pero bueno vamos a ver si es cierto que dura tanto porque aquí a nosotros nada nos dura tenemos unos fríos unas temperaturas los pajaritos andan aquí arriba de mí tenemos unas temperaturas por acá ya han visto congelantes entonces el corrijo de los pajaritos y pues que corran mientras no se vayan a hacer aquí arriba de mí pero vamos a ponerle aquí este ya ahí ahí quedó esta dracaena da un toque muy hermoso y bueno si pensaron que esto ya hasta ahí iba a quedar pues no mis amores saben que tengo otra plantita que yo quiero anexar a esta de acá válgame ese pajarito anda vuelto loco no sé qué sea y vamos a poner esta otra esta dice que es anual pero yo sé yo sé que en otros lugares esta planta vuelve a resurgir ya se me olvidó el nombre de esta planta se me olvidó según yo le tenía muy muy presente el nombre bueno el caso es que esta es una planta rastrera en algunos lugares pues sí a veces hasta dicen que es una planta invasiva cuando la ponen en la parte de abajo miren como está pero no le voy bueno sí le voy a agarrar aquí tantito ella se va a soltar al rato aquí la vamos a poner aquí en esta parte y vean qué preciosa que queda díganme ¿verdad? ¿les gusta? a mí me encantó cómo se ve y bueno este este sería pues nuestro primer arreglo vamos a hacer dos porque recuerden que esta es la entrada de lo que es las escaleras hacia mi casa y yo considero que ella se ve muy hermosa con estos coleos aquí vamos a hacer el otro acompáñenme y al final vamos a darle una vista más de cerca para que vean lo precioso que se ve que se ve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las vamos a plantar aquí. Ya llegó el sol. Los vamos a plantar a pleno sol. Sí, que sí, que sí, que sí. Así que vamos acá. Acá hice otras macetas. y aquí las vamos a plantar a ver qué tal se nos da aquí nada más que aquí tengo mi duda saben por qué tengo unas sardinitas que siempre andan aquí están haciendo muchos destrozos en el jardín muchos muchos a ver qué tal se nos da aquí esperemos que bien ahí lo vamos a dejar para que lo recuerden bueno y aquí vamos a hacer otro arreglo que realmente yo no quiero quitar la planta que tenemos aquí esta lápiz está de lapicito está suculenta me encanta miren ha crecido enorme esa planta muy bien que se ha estado acoplando a esa maceta el sustrato y bueno pues yo estoy feliz así de que tampoco le quiero quitar esa belleza pero esa macetera que ya le había estado dando pues espacio para colocar las plantas así de que pues le vamos a dar gusto pero ahora yo no quiero a colocar está aquí porque no quiero que le tapen a la abuelita ni tampoco quiero restarle belleza a esta planta entonces como está por sí sola ya es una planta hermosa pues la vamos a poner en esta parte de acá atrás acá la vamos a poner atrás para que de luz y le dé importancia al macetero en donde está así esa altura y vamos a estar colocando otro tipo de plantas que son más chaparritas más pequeñas pero pues igual de hermosas que las coleos a lo que son estas hermosas las impacientes las son pacientes porque a ellas ellas realmente pues si les gusta el sol pero solo un poco de sol así que también considero que si las colocamos en esta parte de aquí pues va a ser un buen lugar para ellas de hecho tenían mucha agua ya las quiero quitar de allá de donde las tengo esperando su turno para aparecer aquí en acción entonces pues lo que quiero hacer es colocarlas acá como ellas florecen muy hermoso aquí en esta parte de aquí pues le va a dar ese toque especial de flores que eso es lo que quiero siguen saliendo algunos algunos acá es otra voluntaria váyase para allá algunos bulbos de donde estuve quitándolos acá vamos a poner la otra vamos a poner la otra la compañerita a quitar un poco de raíz un poquito de raíz un poquito de la parte superior para que el agua penetre muy bien en lo que son sus raíces y no se quede por la parte de abajo toda seca luego pensamos que están mojadas pero no están mojadas están todas secas así de que le vamos a dar esa esa ayudadita aquí puse esta plantita que es una plantita la nosturium no recuerdo como se llama en español no recuerdo como se le llama yo realmente no recuerdo plantas pero esa planta es una planta que es rastrera si le podemos decir de alguna manera y las estuve colocando algunas aquí porque pues son polinizadoras y aparte a los ¿cómo se llama? a los colibríos les gustan mucho también esa plantita este es otro polio este no sé el nombre de él spice curry bueno algo así se llama este colio también es muy lindo es es pequeño eso es lo que yo quiero para que deje ver así ¿sí? que le dé esa vista a las demás plantas que no le tapen la belleza no se tapen la belleza una con otra que no sean egoístas que no nada más quieran ser ellas así que vamos haciéndole espacio con la altura para que ellas le den también la vista hermosa a las demás plantas que están atrás de ellas ¿ok? y finalmente vamos a agregar esta porque miren esta plantita crece muy hermoso y crece muy rápido esta esta plantita es una que se llama plantita del dinero o moneditas monedita de oro bueno yo no soy monedita de oro porque no le caigo bien a muchas pero pero bueno pues eso no son cosas que que realmente me tengan que preocupar estas son aquí estamos para compartir para convivir no para estar peleando como niñas de secundaria así que bueno ya no tengo la edad para andar discutiendo cosas que no más no y bueno les decía vamos a colocar esta aquí que al final pues es una planta muy hermosa queda un poquito abajo pero como ella va a sacar hacia acá vamos a poner esta queda un poquito abajo le voy a poner un poquito de tierra porque si le va a hacer falta pero como quiera ella va a poner acá miren como la tenía en el piso en la tierra ya estaba sacando acá sus raíces si yo pongo esta plantita si ella se viene aquí ella va a enraizar ahí porque ella es así le encanta andar de metiche por todas partes así que bueno esta es la otra maceta como ustedes se pueden dar cuenta quedó suficiente espacio suficiente vista para que las demás plantitas sigan viéndose de ellas y vamos a plantar esta esta da unas flores muy lindas vamos a ver que tal será aquí pienso que bien espero que si que no se enoje porque la quitamos del lugar donde estaba pero no parece que no que no le va a gustar vamos a ponerla acá en la orilla a ver si le gusta ok no recuerdo como se llama esa planta ahí si ustedes recuerdan no pueden dejar saber en los comentarios por favor se los agradecería muchísimo y bueno pues así se verían mis dos maceteros yo pienso que se ven preciosos miren y con esto de acá y con este otro de acá oh me encanta como se ve así bueno pues esto es la vista de los maceteros muchísimas gracias por haberme acompañado gracias por su hermoso tiempo gracias por esos lindos comentarios que ustedes me dejan yo los valoro de verdad muchísimo animan mucho lo que es el entusiasmo con el cual yo quiero estarles compartiendo siempre esto es un alimento para el alma los buenos los buenos comentarios las personas que solo dejan cosas positivas las personas que siempre están hablando bonito verdad claro que no siempre vamos a recibir comentarios lindos pero en su mayoría lo son les agradezco muchísimo todos esos lindos comentarios que me dejan y pues a quienes no lo hacen verdad a quienes no me dejan unos lindos comentarios pues también también se los agradezco porque bueno pues esa es parte de su vida esa es su esencia esa es su persona y pues yo no puedo hacer nada al respecto muchísimas gracias por estar aquí en la suculenta casa verde hasta luego un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!